Más que historia es tradición, te brinda a este pueblo solo lo mejor, aún se escucha lo lejos la voz Cámara, por favor De Pacheco y Vigorón, aún grande agarrita de Don Tomi y Aredor Hoy somos una gran familia, contigo en el corazón, somos parte de tu vida, llevándote la alegría, la mejor información Nuestro cuadro es el latido, de guapa televisión, llevándote día a día, solamente lo mejor Lo nuestro siempre primero, con la mejor programación ¡Todo Puerto Rico! ¡Papá! Celebrando 50 años de tradición boricua